¡Muy buenas gente! Aquí Tipperal habla, estamos de nuevo en un vídeo de The Witcher 3, estamos en la expansión de The Witcher 3, y vamos a continuar el let's play por donde lo habíamos dejado. Empezamos la misión escenas de matrimonio, que voy a explicar un poco por encima cómo va todo. Hemos acabado los dos deseos de Olgier, uno sería entretener a su hermano muerto y el otro conseguirle una casa de una familia adinerada, que estaba bastante enfrentada a la familia de él, y bueno, esas dos pruebas conseguidas, y cómo no, para la tercera nos tenía que putear, como nos ha pasado con las otras dos. Lo cual nos ha pedido que vayamos a casa de su mujer, que no sé si sigue siendo su mujer, debe de no serlo, porque si no me equivoco nos dijo en el episodio anterior que su padre la había entregado a otro tío de no sé dónde, y que el último regalo, refiriéndome a Olgier, que era lo que nos había pedido, que el último regalo que le hizo fue una rosa violeta, y quiere que se la recuperemos. Y de eso hace años, las flores no aguantan eternamente, con lo cual ahí está el puterío. Bueno, antes de iniciarnos en la aventura de la florecilla, vamos a venir a hacer estas interrogantes de aquí. Sí, pienso que por aquí, depende de lo que tardemos, igual tiro para arriba y las hacemos todas, porque solo quedan estas seis. Pero bueno, vamos aquí. Vale, vamos a ver. El güey quizá demasiado cargado en peso. Ah, fallo mío. Antes de empezar el vídeo debí de haber... librado un poco el espacio. Porque dejé fino el sitio de las subastas. Lo saqué todo lo que pude. De hecho, fue como una especie de robo. Estuvo muy bien el episodio, desde luego. Os animo a que lo veáis. ¿Y esto? ¡Eso dicharraco! Que te pires, no quiero saber nada de ti. ¿Viene detrás? ¿En serio? ¡Echo! ¿Y esto? ¿Qué estaban haciendo ahí? Salta, salta, salta. Bueno, no necesito al caballo, desde luego. ¿Qué sois? Ghouls. Bueno, no son nada ghouls. Entonces me da un poco igual. ¿Pero qué haces? Hijo mío. Lugar abandonado, vale. Esto, pues... No me va a llevar mucho. Vale. Como veo, nos llevamos un golpe, pero se recupera. Aquí podemos tenerlo algo más complicado. Vamos a usar esto. Y el igni suele putearlos bastante, así que... ¡Fuego para ellos! ¡Hala! ¡Arder! ¡Malditos! Que vamos por aquí. ¡Arder! ¿Ven? Asentamiento el cual debería de recuperarse, ¿no? A no ser que quede alguien por allí. Lugar abandonado. Normalmente, la gente... Vuelve a sus casas cuando... Cuando los liberas. Este no sé por qué sucede, porque queda uno. ¿Vale? No se puede nada. Está ahí. Bueno, vamos a ver. Puede ser que sea un nido. Partido en dos. Pero bueno, lugar liberado. Aquí vemos a sus buenas gentes. Vale, un comerciante, como siempre. Ha liberado a la población, ha vuelto. Y 150 puntacos para el bolsillo. Los niños siempre cantan la misma canción que Silva, el señor espejo. Me di cuenta del otro día. Me di cuenta del otro día. Pues depende. Si tienes morralla, solo miro. A ver. Son piedras rúnicas lo que tiene. Pues nada. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. La marca arriba. Tesoro escondido. Vale. Diario de Krenzman. Toma castaña. Le doy unas coronas. Una herencia inesperada. Bueno, misión secundaria. Misión secundaria que es un... Busca de tesoro. Vale. Pues vamos a leer. Depende del coñazo que sea, pues leeré más o menos. Kiliquiluco. O Kuliko. Esto tiene pinta rusaco que no veas. Una... Y sus hombres... Están ocupados preparando la caza. Así que tengo unos minutos para escribir sobre este suceso increíble. Tras un largo viaje. Hace una semana llegué a Oxenfurt. Perdón. No. En serio. Se van a poner ahora al vecino a picar. Es que no puede ser, ¿eh? Siempre me hacen igual. Bueno, espero que no... Que sea ligeramente. O que se pille el dedo. A ver. Qué mala leche tengo. Pero bueno. Coño. Que no son horas tampoco. Tras un largo viaje, hace una semana llegué a Oxenfurt y vi que había recibido una carta de mi abogado. Mi tía Elena por fin había fallecido. Hostia. Y me había dejado en herencia tras su... Sí, me había dejado en herencia todas sus pertenencias. Incluida la cabaña a las afueras de Navigrado. Bueno, ¿y qué? Aquí abajo, ¿qué pone? Ahora estoy escribiendo todo para calmar mis nervios. Matar el tiempo. Y... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Explorar el sótano de la cabaña... Destartalada. A las afueras de Oxenfurt. O sea que vamos a tener que... Primero vamos a llamar Sardinilla. No me imagino que... Ah, pues mira, no está muy lejos de aquí. Nos vamos hacia allí. Sardinilla, ¿dónde estás? Vamos para allá. Aquí puedo bajar sin problemas, bien. ¿Qué es eso? Ayotriz. Grifo. No es rojo, no es un archigrifo o un grifo real. Pero está ahí. Vamos a enterarnos ahora mismo de lo que es. ¡Odio estos micharracos! ¡Y Sardinilla también! Madre de parió. Vamos a ver. ¿Esto es lo que quedó? Ha parado, pero no... ¿No piensas saludarme? ¿El charraco? Ahora para que tenga un nivel de este de calavera. ¡Hola! ¿Qué pasa? Compañero. Vamos a usar Queen. No me gusta la idea de tener que pelear aquí arriba. Hasta nada. Con lo que has dado ya era la... Pero, tío... ¡Ja! ¿Qué pasa? Mi charraco. Vamos a tomar una rayo. ¡Ja! 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 ¡Eso le ha dado! ¡Hemorragia yo! ¡Hemorragia tú! Esta poción... Hace que revientes de una manera... ¡Uf! ¡Bien! O sea, qué cantidad de hemorragia, ¿no? Que me ha... Que me ha... Endiñado este bicharraco. A ver... Carta del cuñado ponía. No que te matas. Bueno, no parece que sea nada importante. Supongo que es de la familia de este. Porque está en la zona. No lo... No tengo ni idea. Carta al cuñado. A mi querido cuñado Putz. Me tiemblan tanto las manos que creo que mi pluma va a salir volando. Así que espero que puedas leer esto. La vieja bruja, Kruntzman, por fin ha mordido el polvo. Ya sé que solo un rufián se debería de la muerte. ¡Ne, ne, 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 ne. ¿Hermano crees? Bien. Nada muy importante. Él se busca la manera para subirse bien alto y girarse desde arriba. Bueno, vamos a... Abrir aquí. Si él quiere. Y no se abre la puerta de golpe y nos quedamos abajo. Bien. Aparición. Se han puesto verde de golpe. Florines. Una herencia inesperada. Se complican demasiado la cabeza para según qué misiones. ¿Entiendes? No sé. Hay muchas de este tipo. Bueno. Sardinilla. ¿Estás aquí? No sé. Es que no puede ser. Bueno, vamos a ver. Aquí tendríamos cerca... Ninguna de las dos en realidad. Podríamos ver qué es eso. Parece como una aldea. Hay varias casas. Esta zona es algo más grande que la de antes. ¿Qué habita? Lugar abandonado. Vale. Jodidas arañas de estas. Vale. Puedo menos tenemos en el mapa también. Dale. Si me gusta Sardinilla. Controla tu pánico. Controla tu pánico. Con Axia podemos... Bien. No nos queda Rall. Hay una de las gordas, ¿verdad? Sí. Y vienen ya todas. Ya aquí. Mira cómo... Me atacan. Tú eres mía. A ver si me gusta. Vamos a atacar, ¿eh? ¿Vas a atacar? Venga. Qué rosa. Hay que ser enganchado. Esa se estará sangrando. ¡Ajá! Esa es posible que muera ella sola. Y a ti te tengo ya. ¡Vengo! Vale. Y la gente se para aquí a vivir ahora. Es un pueblo grande. Igual hasta tiene herrero. Vale. Población liberada. Parece que se ha limpiado... Toda la porquería. Cerdos por un lado. Bueno. En cierta parte... O sea, sí. En cierto... Modo. Me pertenecen muchas cosas de aquí. Madre mía. Está usted bien. Las arañas siguen ahí en medio. No veo comerciante alguno. Estoy buscando uno. Que siempre suele haber. Pero bueno. Pues nos vamos de aquí. Vale. Teníamos otra aquí al lado justo. Más o menos. Ah, mira. Sí que hay uno. Vamos a ver. Con unos pies de camino. ¿Qué haces aquí camuflado en el suelo? Ah, ¿qué tienes? Vamos a ver si no tengo que cortar el vídeo. Por ruidos. Voy a guardar aquí. ¿Qué habla esto? Que no puedo guardar si me has dejado entrar a guardar. ¿Me estás diciendo en serio? Vale, se ha guardado. ¡Hola, bicharraco! Estos son peligrosos, ¿eh? Uf, 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 uf. Rayo superior. Pero de cabeza. Y oropéndola más todavía. ¿De dónde me he metido? Necesito entrar en alquimia tampoco. No, no, no. Me estoy equivocando. Inventario. Los útiles aquí. Tenemos rayo superior. Esto es insectoide, ¿eh? Ahí están los insectoides. Aquí. Y oropéndola para el buche también. Bien. No huyáis. Sí, sí. Ven aquí. Es envenenarme. Es lo que necesito. Mientras se van jodiendo vivos. Bien, 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 bien. ¿Qué os sirve eso? Son algo idiota. Vale. Los dos tiesos. Venga. Y yo de mientras, un zumito de manzana. Esto es una batalla que se necesita y se precisa de droppéndola. Pero vamos. De cabeza. Vale, parece ser que era esta zona. No sé si habrá más criaturas de este tipo. Por aquí. ¿Gull? Bueno. No te pongas así, bicharraco. No sé qué tipo de Esto es como un cementerio, parece Pero tío ¿Es una granja de experiencia o qué? Bueno, vamos a dar una vuelta por todo Voy a ir curándome de mientras Es un tesoro protegido ¿Vale? No puede haber más problema que matar a estos bichos Al bull Descubrí hace no mucho una cosita de estos bichos Este no me va a hacer falta porque va a morir ya De hecho están todos muertos Vamos a repararnos la espada Que con tanto magreo Se ha reventado A ver Que bien reparar la que no es Bueno Supongo que es abajo No creo que es aquí arriba Igual si es aquí No Esa celda Esa celda Tiene toda la pinta de poderse entrar Vale Vale Pues perfecto Otra cosita hecha Vamos a irnos ya Si aquí no queda nada más Vamos a irnos ya Esta sardinilla Uy 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 Que ya veía que me mataba La sardinilla se ha puesto Se ha quedado al margen Ha hecho bien Bueno Vamos a ir para la principal Quedan un par Si un par de interrogantes Pero vamos a irnos para la principal Venimos al cartel Y nos vamos de casa Osea de camino a casa de De Holger O la que fue su casa en su día Vale El cartel lo tenemos aquí Y bueno Es esto bastante grande Vamos aquí Vale Hay que hacer Un poco Una rodea Porque parece que está amurallado eso Aquí mira Vamos a ir bien Con ir Pero no entiendo una cosa No es la zona donde Es que aquí hay humo La zona que se quemó No será No tengo ni idea Bueno, ahora lo veremos Se está abandonado Qué demonios pasa aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Kendrick 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 You there Not so loud Ah God Scared me After Not so loud I said Fogs not natural Could be something in there hiding Foglets or air nymphs for example Don't want to attract them Believe me Foglets Buena pregunta ¿Qué estás haciendo aquí? Buena pregunta ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, que estaba saqueando Me da que no va a estar bien ¿Qué demonios? Sí Finca extensa Y no parece que Que nada amigable Esto lleva cerrado Encontrar la rosa Si vas a encontrar una rosa De hace cuantos años Y eso ¿Qué demonios era, tío? Estaba vivo Estirco fresco Caquita fresca Vale La fuente Sí Me zumba el El medallón Banco ¿Quién? Por los señores de la casa, ¿no? Aquí hay un perro Tumba Y el perro Se puede hablar con el perro ¿Y te hace caso? ¿Va a venir conmigo? No, no No, no viene Vamos a ver esta parte de aquí Pues parece que está bastante bien Esta fuente no está congelada ¿Qué ha ocurrido aquí? Vale ¿Era una plantación De rosas violetas? Si es así Es posible que todavía Se pueda encontrar Pero me resulta Demasiado fácil Me resulta Demasiado fácil Vamos a guardar de nuevo Vale Busca al compañero ladrón Del que te has encontrado Es por el jardín trasero Supongo que era aquí En la puerta Donde debería de estar Ha dicho que se Escuchó romperse la lámpara Que está aquí Pero aquí no veo nada más Y vamos a ver esto Hay que seguir huellas Sigue el rastro del suelo ¿Vale? Vale ¿Y ahora qué? Aquí me marcan Que mire algo Algo de aquí No sé el qué Será el rastro ¿No? Lo que me estaban Haciendo avanzar Vale, vale Abre la puerta ¿Y esto? Alguien sigue cuidando De este sitio Vale Lo de que mire El jardín trasero Me vendría a llevar A lo mismo Supongo Vamos a abrir Gato negro Qué cara de asco Tiene el gato Me está dando un mal rollo Esta parte Vamos a guardar otra vez Es que no sé Qué es eso Que he visto No sé si era una persona Estoy intentando ver A través de la niebla Pero No parece que se pueda Cerrado Necesito una llave Lo mismo ¿No? Sí Vale Por esta puerta No se podía entrar Aquí Por lo que parece Hay ya algo vivo Sí Hay una persona Allí Que va de negro Parece la muerte ¿What? Llevo una guadaña ¿Qué pasa? Ha sacado directamente la de plata Me vas a asustar, ¿verdad, bicharraco? ¿Qué cojones eres tú? Está como cosío ¿Qué eres? ¿What? No tiene cara Pero me verá La guardián de la finca ¿What the fuck? Te ralentiza ¡Me cago en la puta! Ahora Hostias No, desaturdete Bueno, pues Queen parece ser que va a ser el único que va a servir, ¿no? Vale Hay que cogerle un poco el puntillo Este va a costar, ¿eh? No, vamos, vamos, fuera, fuera No, no, no te acerques Vale, vale Vale, cuando aparece eso azul en el suelo Tenemos que probar a pasar a través de él ¿Qué me hace eso? Se está curando, tío Vamos a ver No sé qué eres Espectro, podría ser Me cago en la puta, tío Tomamos una rayo Y es que no sé qué podría tomarme aparte Estableza vitalidad de inmediato Bueno, de momento vamos a utilizar esta Vamos, 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 vamos Nos largamos Ahí está ¿Ahora qué, eh? ¿Tú cojones? Ahora tienes más cosas para hacer, ¿eh? Vamos Pero bueno, no te recuperes, desgraciado ¿Estos son personas de aquí? Sí, sí, mejor cargarnos las que Se está recuperando la puta vida No puedo, tío ¿En serio me lo estás diciendo, desgraciado, vas a tirar aquí que toda la vida? No puedo arrimarme a él Tamposo Oye, que me he quitado No puedo, tío Ya te anda Está siendo desgraciado, ¿eh? Yo no sé Voy a curar la vida Así podemos estar todo el día Claro Payaso A ver, sí Te pides ya por ahí Otro rayo Para poder quitarle un poco más de vida Vale, me quita vida cada vez que me toca el hijo de puta Me acabo de dar cuenta ahora Me está jodiendo la armada Vale Vale, vale, vale Batalla complicada Cada vez que me toca, me quita vida Con lo cual debemos tocarle de lejos, pero A ver, no Tengo que recuperarme a armadura Nada más aguanta todavía Vale, vale, vale Vale, eh Vamos, libérate, libérate Bien, 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 bien Si llevo queen no puede curarse Vale, me ha tocado Pero como veis no puede Si me llega a tocar Estás jodido, eh Cabrón está Todos estos payasos ¿Ahora qué, eh? Que sí No sabes qué hacer, eh Cabrón Está puteado porque Está intentando curarse Y lo estoy jodiendo vivo Ven, ven aquí Ven aquí, desgraciado ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Vete por ahí! ¡A surrir mierdas con un látigo! ¡Fuiúf! ¡Fuiúf! Perro Y gato Negros lotos Soy bastante intrigante ¿Qué era esa criatura? ¿Qué era esa criatura? ¿Qué puedes decirme? ¿Un amigo de tu? Nos llamamos el El caretaker No parece como cualquier criatura que yo he visto ¿De dónde viene? ¿Dónde está? De muy muy lejos De muy lejos De muy lejos Él fue suminado para guardar a la señora Iris en la casa Él encendió el jardín para cuidar de los invitados Muy lejos De muy lejos ¿Dónde exactamente? El nombre de este lugar significaría Sí, bastante intrigante ¿Qué es con el show? La pretencia de que eres animales ¿No me hubieras acercatado? No Estamos obligados de mantener la discreción ¿Entonces por qué hablar conmigo? ¿Por qué? Bueno Tenemos tantas chances de hablar con humanos y estamos curiosos de saber qué te trae Voy a necesitar una mejor respuesta que eso Luego Busco una rosa violeta ¿Sabes al maestro de la casa? ¿El owner? ¿Algierd von Everich? Sí Lo conocimos pero se ha ido y su esposa se convirtió la mestra de la casa ¡Gracias! Entonces ¿Algierd von Everich a casa? ¿Puedes anunciarme y decir que tiene un invitado? ¿Por qué deseas verla? Estoy aquí para obtener la rosa violeta que Algierd dio a Iris justo antes de irse El gato y el perro negros Bueno Pala del guardián ¿En serio esto es un arma? Vamos a comer un poco ¿Es un arma esto? Tendrá huevos al ser fuerte No es nada floja No tengo curiosidad ¡A palazos! Pero es mejor mi arma ¡Ay! ¡Mi arma! Está aquí Vale el el hombre este está aquí porque se había cargado Este pozo no se puede entrar la tumba la estaba acabando aquí No sé si habrá algo más por aquí ¿Qué coño es esto? Cepillo ornamentado Es posible que la señora nos mande luego a salir a por él ¿No? Bueno Vamos a ver Aunque diría que se me ha activado una misión secundaria ¿Puede ser? No No Entonces eso de gato y perro negro eso que era en el bestiario me lo han puesto Bueno Vamos a echar un vistacillo ¿Quién va? Uy como el rollo Allí vemos luz Busca iris ¿Qué le hizo el cabrón este? Tu cabeza me está cayendo peor Bueno No se puede hacer nada por aquí Vale No se si podré subir Vamos a ver ¿Son pisadas? ¿Son pisadas? What the hell Es como una dama de mediodía Tengo que andarme con cuidado ¿Esto guarda solo? Si no guarda solo guardo yo ¿Vale? Estamos un poquitín petados Vamos a ver ¿Qué es esto? Paderno de iris Hostia que susto me cago en la puta Me está vibrando el mando Muy simpático Sí señor Tenemos el cepillo tenemos el cuaderno que no se puede leer ¿No? Tenemos libros que hemos cogido pero no No hay nada nuevo Ha dicho que está en el piso de arriba Me da mal rollito ese cuadro Joder tú Cucu Señorita del cuadro ¿No? Vale Eso ya no me da Fuera Necesito una llave Vale Por aquí parece que sí que se puede subir Pero vamos a ir a visitar allí a aquella parte Examinar Bueno Continuamos En general Eso ya no me ha asustado Bien Cerrado Cerrado Bueno Por aquí no hay nada más ¿No? De hecho no se puede subir tampoco No Habrá que subir Epa ¿De cuándo deslizas por las escaleras? Está todo lleno de trastos por todos lados Habrá que subir por aquí Bueno Zonita explorada Vamos a guardar Y vamos a ir dejándolo por aquí Con el rabito entre las piernas Y bueno Espero que os haya gustado Ha sido un episodio interesante Por lo menos el bicharraco este con el que hemos peleado Yo no sé lo que era pero ha sido una lucha complicada hasta que he conseguido deducir que era lo que tenía que hacerle y cogerle un poquito el punto Pero bueno Espero que os haya gustado como he dicho antes Si dais un like o dejáis un comentario lo agradezco mucho Podéis dar un dislike también si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Perdón También podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo Chao Chao Chao